Ni 15 minutos preguntando a la gente sobre lo que sienten viviendo esta guerra y ya a varias personas se les humedecen automáticamente los ojos. Es difícil explicar los sentimientos, es muy complicado escuchar que un amigo o un vecino ha muerto, nos dice esta señora. Es difícil pensar a cada momento que no tengo un lugar al que volver, dice esta otra mujer que huyó de Gerson. Dicen los psiquiatras que la sensación de la mayoría de la población es la de que una gran bola de nieve va hacia ellos y eso provoca en primer lugar un sentimiento muy básico, el de miedo. A partir de ahí surgen otros traumas. En hospitales como este llevan ya casi un año aprendiendo a marchas forzadas cómo tratarlos. Nos dicen que han visitado hospitales militares de la OTAN para aprender. Aseguran que lo más importante es tener en cuenta una cosa. El ser humano es un ser social y el trauma, especialmente el estrés postraumático de guerra, aísla al ser humano, lo aleja de la sociedad. Esa es la primera barrera, dice que hay que romper, que pidan ayuda y expresen. A partir de ahí se puede empezar a tratar el trauma, tanto el de civiles como el de militares. Según el gobierno ucraniano, alrededor de la mitad de la población necesita ayuda psicológica para afrontar la guerra, pero ahora solo pueden atender a un tercio de todos ellos. Una guerra cambia inevitablemente al que la vive. El objetivo, nos cuentan, es que sus secuelas mentales no les impidan seguir viviendo.